Si el gobierno o el oficialismo entendía que los impases, los choques entre Guillermo Moreno y representantes del partido iban a pasar desapercibidos, se equivocaron. Ha trascendido que Guillermo Moreno y nada más y nada menos que Alfredo Pacheco tuvieron su primer gran encontronazo. Y como hay mucho que reflexionar y meditar sobre esto sin ser uno un atláter de Buda, voy directo al grano. ¿Cuál fue el motivo? ¿Cuál fue la razón por la cual Guillermo Moreno y Alfredo Pacheco se enfrentaron? Simple. Y miren que en beneficio de ambos, y siendo uno objetivo, debo decir que ese tipo de discusión es el pan nuestro de cada día en tiempos electorales. Porque Alfredo Pacheco plantea que la campaña en torno a la senaduría del distrito tiene que realizarse al aire libre, con mítines, con caravanas, con acercamientos en los sectores que comprenden el distrito, etcétera, etcétera. Mientras que Guillermo Moreno, más propio del perfil que uno espera de él, está planteando que estos encuentros tienen que hacerse en lugares cerrados y sin la parafernalia típica de una caravana o un encuentro multitudinario. El asunto se fue acalorando, dándose a más, hasta que llegó un punto en el cual uno de los dos tuvo que abandonar el lugar de la reunión para que las cosas no pasaran a mayores. Naturalmente, en beneficio de la propuesta de Alfredo Pacheco hay que decir que el electorado dominicano es hipócrita y doble moral, porque cuando ve una manifestación política que no se siente, que no se ve, o cuando sabe de la misma, porque se realizó a puertas cerradas, dice que el candidato no se siente. El votante dominicano, aún hoy en pleno siglo XXI, necesita ver la gente en la calle, necesita ver el cuchicheo, necesita sentir que se va a votar por ese candidato. Y en efecto, la mejor forma de usted lograr eso es precisamente haciendo actividades a cielo abierto para que todo el mundo lo vea. Estoy siendo objetivo porque yo recuerdo cuando vivía en mi barrio, Cristo Rey, en tiempos electorales, que uno no podía, incluso en su propia casa, ponerse a leer. No podía por la bulla de la bendita caravana, pero tampoco podía uno sustraerse a un parquecito, porque también ahí la bendita caravana. O sea, que yo no soy la persona más indicada para defender ese tipo de hacer política, pero en honor a la objetividad, tengo que entender o más bien comprender la postura de Pacheco. Ahora, Guillermo Moreno podría decir o afirmar que el votante del distrito, a nivel senatorial, es un votante un poco más refinado, es un votante un poco más educado, y que ese votante comprende perfectamente por qué un acto cerrado, en donde no se dé oportunidad al reperpero, en donde no se dé campo para el desorden. Bueno, el detalle es que de eso solamente dará fake testimonio el votante que vaya a la actividad, pero el que no fue y que con toda probabilidad no sabe de la misma, va a hacer cognitivamente algo así como que eso nunca existió. Y eso se traduce en que Guillermo Moreno no está haciendo campaña, no estoy defendiendo la caravana, ya expliqué por qué la detesto y la aborrezco. No podía tirar una bendita página, no podía reflexionar sobre nada, al menos no mientras pasara la bendita caravana con el jefe afuera que van y o lo que sea. Entonces, ahí tenemos el primero de los enfrentamientos por venir, porque no es verdad que Guillermo Moreno va a cambiar la forma de hacer política del PRM, pero también no es menos cierto que el PRM no va a cambiar la forma de Guillermo Moreno entender la política. Él no quiere manifestaciones de la gleba, él quiere algo acorde a su perfil. Un hombre que, según él se siente, llegó a la política a hacer las cosas de manera ética, úlcra, ordenada, sin populismo, etc. Sin demagogia, con coherencia, eso es lo que vende, oigan bien, eso es lo que vende Guillermo Moreno. Pero hay que reconocer que Alfredo Pacheco es un dirigente político, tiene que tener ya sus 35 años, o sus más de 30 años con toda la seguridad haciendo política. Entonces, dígame usted, va a venir de repente de paracaidista, y con esto no quiero sonar despectivo en torno a Guillermo Moreno. Es que usted y yo tenemos que comprender que ni Guillermo va a cambiar a Pacheco, ni Pacheco va a cambiar a Guillermo. No, pero peor que eso, no hay punto intermedio. Y si a eso usted le agrega que hay unos cuantos senadores del PRM que quieren que Guillermo Moreno pierda, porque quieren que ese cargo de presidente del Senado quede en manos de un PRMista. Y a todas estas tenemos que comenzar a preguntarnos, ¿cuál es el beneficio, Dios mío, cuál es el beneficio que hay en ser presidente del Senado a un punto tal que lleva incluso a los senadores del PRM a enfrentarse al propio presidente Luis Abinader, que es lo que está pasando exactamente ahora mismo? ¿Por qué él dice que tienen que votar por todos los candidatos cuando se supone que es lo obvio? Aprendan a escuchar las palabras entre líneas, o entre espacios más bien, como se dice. Eso significa, tienen que votarme, tienen que apoyarme a Guillermito Moreno. El presidente tratando de imponer su voluntad, pero esos senadores no quieren que se replique, que se mimetice lo de Eduardo Estrella. Entonces, yo no sé, pero ya estoy comenzando a dudar. Y en este caso, el verbo dudar me rima como mar. Pero, vamos a ver, quedan pocos meses para las elecciones, pero con toda seguridad este no será el último pleito que librará Guillermo Moreno en el PRM. Una cosa es usted contar con la bendición del presidente y otra cosa es tener la aprobación del séquito del presidente. Son dos cosas distintas y Guillermo Moreno lo está aprendiendo ahora a las malas. Y hay que decir ya en la parte final que se deja ver que el carácter de Guillermo Moreno no es el de una persona voluble. No es el de una persona que usted pueda ningunear o narigonear. O sea que ahí habrá más problemas. Gracias por llegar a la parte final de este capítulo del otro canal de Anodi Santos. Suscríbase, active la campanita, comente, pero sobre todo comparta estos contenidos en sus redes sociales. Es la mejor forma de apoyarnos. Esto contribuye más que patreón. Comparte nuestros contenidos en tus redes para que los proyectos de Resorte Media sigan dándose a conocer. Gracias a todos y en pie para el próximo. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061. Y otra exhortación muy importante que quiero hacerte, si tienes como meta de principio de año, pues montarte en tu primer carro o cambiar, hacer un switch. Bueno, pues mira, te hablo de Central Electronic RD, marca líder en República Dominicana en la importación de vehículos eléctricos, ya sea a nivel individual o para empresas con vehículos medios, hasta camiones. Y también el Avantier, que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo. Y si vas referido por impolíticamente correcto, pues tienes un descuento de mil dólares en la compra de cualquier vehículo. A nivel empresarial, puedes aprovechar esa oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de mil dólares. En el 829-741-3061 te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con Central Electronic RD acá en el país. Mi nombre es Rubi Morillo, soy de aquí de La Vega y tengo 25 años. Yo soy estudiante de medicina. Yo llegué a la banca, fui a jugar unos números y a saludarla y ella me dijo que le jugara un agarra 4. O sea, me soñé algo con alguien y jugué la fecha de nacimiento y yo pues lo jugué, me saqué. Nada, yo no me lo creía cuando ella me dijo, me llamaron que se vendió el millón y fue mi banca que lo vendió. Ven a checar tu ticket porque fue la única que lo vendió para mí. Nada, nos abrazamos y no me lo podía creer. Bueno, pues yo le solto a todo el mundo que juega porque eso fue un regalo de Reyes. Bueno, yo voy a usar mi premio para cosas de mi carrera, que es bastante cara que es y entre otras cosas. Yo me gané un millón gratis con Lote Don. ¿Qué? De Lote Don. Wittraton es una marca alemana de equipos de audio que llega al mercado local de la mano de Héctor Popa. Estamos hablando de lo mejor y la más alta fidelidad en equipo de audios para eventos multitudinarios, para salones de actos, para discotecas, en fin. Allí donde se requiera pues difundir sonido con presencia y cuerpo, pero sobre todo con calidad y nitidez para que esas cualidades no se pierdan en la distancia. Esta marca alemana, Wittraton, llega a República Dominicana de la mano de Héctor Popa. Esta marca no está de más decir, señores. Estamos hablando de una marca alemana reconocida a nivel mundial y que es altamente demandada en toda Europa cuando se trata de eventos multitudinarios en donde se requiere una calidad óptima en el sonido. Teléfonos en pantalla para que de inmediato contactes con Héctor Popa, distribuidor en República Dominicana de la marca alemana de equipos de audio Wittraton. Con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos, deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos te puede quedar en un mes entre 500 y 1000 pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Central Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin. Para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Gracias por ver el video.